La muerte roja había devastado completamente el país. Ninguna epidemia había sido tan horrible y fatal. La sangre era su carta de presentación. Su insignia, el color rojo del horror. Se manifestaba entre dolores, agudos y vértigos repentinos. Después comenzarán a sangrar los poros y llegará la muerte. Las escaras que se expanden por el cuerpo y especialmente la cara de la víctima serán el estigma de la peste que la apartaban de toda ayuda y compasión de sus congéneres. Son las primeras líneas de la máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe y pasa a describir cómo el príncipe prosperó. Se encerró en una abadía con miles de miembros de la nobleza para huir de la plaga. ¿Y qué hizo entonces? Davita es una zorra. Sabe que mi fantasía número uno de toda la vida era tener algo que ver con ella y otra chica. Ese bastardo de Jared va a vivir mi sueño. No hizo una fiesta de disfraces jodidamente enorme y bajo su máscara uno de sus invitados fue en oportar a la muerte roja. ¿Y qué quiere decirnos eso? Le responden que es una metáfora. La máscara representa el afán por perseguir el eterno atractivo cuando sabemos que la muerte es inevitable. Todos tienen pareja. Hasta el gilipollas de Christos. Y no es justo. Yo fui el que vino aquí con la novia sexy y ahora soy el único que no tiene con quién bueno desahogarse. ¿Cómo puedes hacerme esto, Davita? Te aburrimos, Clooney. Te aburrimos, Clooney. ¿Qué? Te he preguntado si piensas que Poe utiliza la metáfora en esta historia. Perdón, me encuentro bien. Tengo que... Ve a tomar el aire. Aquí dentro nos las arreglaremos sin ti. Todo es una metáfora. Estamos programados para interpretar una narrativa todo el tiempo. Cada imagen, cada acción es una representación simbólica de algo más. ¿Y eso en qué lugar me deja a mí? ¿Qué es lo que representa el capucho inútil? Hey, ahí estás. Pensaba que te habías... Bueno, ido sin mí. Si la oferta sigue en pie, realmente necesito tomarme un respiro de toda esta maldita casa. ¿Te meterás en problemas por esto? Él me responde que si yo me meteré en problemas por esto también. No lo sé. A veces tengo la sensación de que... Haga lo que haga, Wells ya lo tenía escrito en la libreta. El tipo es un controlador bastante freaky. Él me responde que es cierto. En realidad, debe saber que... Él se dedica a distorsionar las biografías, cada papel en la versión de su propia vida. Sí, me he pegadado cuenta. No sé cómo pueden entrar en su juego. Él me dice que mientras las historias sean jugosas, los miedos también lo permiten. Tú has estado con él muchos años. Seguro que conoces sus verdaderas historias. Él me dice que claro, que él se la contó una vez. Que sus padres eran evangelistas viajantes. Montaban su tienda de campaña donde querían un grupo de idiotas. Necesitados de liberarse de las miles que... Bueno, venían a su supuesta iglesia y tenían pecados. Su padre le enseñó desde pequeño a ponerse en contacto con su espíritu. Cuando tenía seis años, ya hablaban varios idiomas. Con ocho años, ya alzaba sus manos y curaba enfermos mientras su padre aclamaba a los dioses para que bajaran a castigar a las prostitutas y pecadores con las... Bueno, referencias particulares a los homosexuales. Dios odia a los gays, ¿no? Según él, sí. Un día entró sin llamar y se encontró a su padre chupándose a una monja transexual mientras su madre grababa la escena en video. Simplemente se dio la vuelta y se fue caminando. Se alejó de su familia y también de Dios. Pasó años en la calle vendiendo su trasero a cambio de drogas y alcohol hasta que su talento para contar historias lo salvó. Carajo, eso es increíble. Sí, bueno. Otras veces cuenta que nació en una comuna en el desierto de Nevada que nunca supe quiénes eran sus verdaderos padres. La comuna entera era su familia. En la comuna traficaban una droga a gran escala. Un día, uno de los chicos más mayores que había estado negociando con Wells desde que era un niño lo apuñaló y huyó con ese estuche lleno de droga. ¿Y qué es lo cierto? Me dice que eso depende de lo que... Carajo, ¿qué demonios es eso? Parece que Wells no se equivocaba con estos tipos. Realmente son... campesinos idiotas. ¿Y ahí adelante qué pasa? ¿Qué están haciendo allá arriba? ¿Pero qué carajo? Él me grita que se lo empujaron. Que lo hicieron, ¿verdad? Porque él no podría matar a nadie nunca. Vaya pregunta estúpida. ¿Cómo irá a estar bien? ¿Pero está sonriendo? Sí, definitivamente debemos de alejarnos de aquí. Vamos a la ciudad a buscar a la policía. ¿Crees que Wells preparó esto? Me dice que no. Que tal vez hay algo en el agua o algo por el estilo. Esta gente realmente no está tan loca, pero sí podría vender su alma por dinero. Pero mira todo esto, la ciudad entera se está volviendo loca. Quizás es el gobierno que está experimentando para la guerra biológica. Sí, como sea, no veo ningún policía por aquí. Así que, da la vuelta y saca nuestros culos de este lugar. ¡Ay, carajo! Atropéllalo. Abran la puerta y déjenme entrar. No estoy loco, miren, no hay cruz. ¿Qué? No te has dado cuenta. Los locos tienen una cruz roja en la cara. Parece que está bien. Creo que... ¿Deberíamos dejarlo? ¿Es alguna cosa religiosa? No has estado viendo la televisión, ¿verdad? Pon la radio. El locutor empieza a hablar y dice que los informes confirman la epidemia en todos los Estados Unidos, centros urbanos importantes y demás. Que la Casa Blanca confirma que el virus ha aparecido alrededor de todo el mundo. Y que debemos quedarnos encerrados en nuestras casas o en algún lugar seguro. Llegó en un tren. Todos los pasajeros venían infectados. Salieron a la estación como una horda de lunáticos, simplemente matando y comiéndose a todo el mundo. ¿Comiéndose? No, esto no. Ah, bien, tú. Me la corté por el seguro. Eso te dirá mucho sobre mí. Claro que estás loco. Con cruz en la cara o sin ella. Significa que no aguanto mierdas de ninguna parte. Mientras él sigue disparando, el locutor dice que insta a la población a evitar cualquier clase de contacto con los infectados. Las autoridades sanitarias han informado que el virus se traspasa a través de los fluidos corporales, es decir, con mordiscos, un arañazo o cualquier contacto con saliva, sangre, orina u otros fluidos. Demonios, tenía que pasar. Maldición, quema como el infierno. Me arde todo. Es como si me hubiera chutado una botella de ácido sulfúrico. Ya, salgamos de aquí. No puede ser, el virus también tiene un periodo de incubación. Ninguna enfermedad trabaja tan rápido. Maldita sea, necesitamos la camioneta para llegar ahí. Demonios. No puede ser, ¿en serio lo hizo? Pero, límpiate rápido. Están por todas partes estos locos, necesitamos la camioneta. En eso, se uye una detonación y una policía detrás de él, viejo, no tiene ni idea de cuánto agradecido estoy porque ella apareciera. Nos pregunta que si los dos veníamos de Samarkand. Porque el consejo es que volvamos ahí, que es un buen sitio para defenderse. También nos pregunta que si tenemos armas. Él le responde que si armas, comida, agua y generadores. ¿Vendrán con nosotros? La policía nos dice que quizá luego, pero antes tiene que hacer una parada. Gracias, agente. Ha salvado nuestras vidas. Nos agradece y nos dice que inmediatamente nos vayamos de nuevo a Samarkand, que nos alcanzará ahí lo más pronto posible. Bien despejado, ya no nos sigue nadie. Sin embargo, parece que el escupitajo que le dio el viejo activa algo de, no sé, humanidad en él y me dice que todo esto de sacarme de la casa fue una idea de Wells, que quería alejarme de allí, que tenía algo planeado para cuando volviera de la pequeña excursión que teníamos, que no conoce los detalles pero tenía algo que ver con drogas y mucha pintura roja que supone que no se imaginaba que ese proyecto especial era yo. Oye, ¿estás bien? Dice que siente mucho calor, que no sabe qué carajo le escupió ese tipo o que se también puede estar absorbiendo a través de la piel. ¿Cree que debe pararse y sí, definitivamente debes pararte y dejarme conducir? No, espera, cuidado. Oye, Nathan. Dios. Oye, no huyas, voy a matarte. Solo voy a morderte un poquito, un pequeño bocadito cariñoso. Vamos, luego podremos regresar a casa y todos estarán felices de vernos. A Jared también nos lo vamos a comer y también a Wales. Ven, Clooney, ¿dónde está mi crédito? Tengo algo más para ti. Lo siento, Nathan, esta no es mi película. Te creías muy listo, Wales. No tenías todo perfectamente planeado, ¿verdad? Pues espero ir a hablar de esto. Todo Summercam va a aparecer la pequeña casa de la pradera al lado de la que hay en la ciudad. ¿Y hace ruido? ¿Qué está pasando? No es cierto, ¿es aquí? Pero no están, no están enfermos. Ah, sí, están enfermos pero de manera normal. Parece que has visto un fantasma, Clooney. No te preocupes, esto solo es arte. Esto es lo que queda cuando uno se libra de sus cadenas, cuando el poeta olvida de la lengua romántica, solo queda la más pura lujuría. Los humanos primitivos fronicaban como animales, sin sentido de la seducción, la belleza o el amor. Cuando follaban había una necesidad de esparcirse, la necesidad de servir al instinto de reproducción y compartir su semilla. El placer intenso era lo más importante. Y bueno, creo que tu novia lo entiende mejor que nadie ahora. Así que soy tu proyecto especial, ¿no? ¿Qué vas a hacer, Clooney? ¿Marcharte maldiciendo o unirte? ¿Crees que puedes venir a tocarme las narices? Vamos, déjate llevar, aquí no existen las reglas. Tienes todas las posibilidades previstas. ¿Qué hará Clooney? ¿La opción A? ¿La P? ¿La C? Bien, pues no será suficiente, bastardo. Tengo algunas ideas propias para seguir adelante. Ahora, ahora vamos a empezar a jugar. Alguna especie de epidemia se ha extendido por el país. La gente se vuelve loca. Asesinatos, canibalismo. necrofilia. Como si fuera el día del juicio final. El apocalipsis. El fin de la civilización como la conocemos. Y en lo único que era capaz de pensar era en que Wales estaba teniendo relaciones con mi novia. Todo esto estaba montado exclusivamente para mí. Estaban esperando para ver mi reacción. ¿Qué esperaban de mí? ¿Que le pegara? ¿Que enloqueciera y se lo cortara? ¿O que me echara al suelo a llorar como un perro? Vamos, Clooney. Únete a la fiesta. Esto es tan estúpido, aburrido e irrelevante como una película de segunda. ¿Y solamente te irás? No tienen idea de lo que está pasando en el mundo. Wales piensa que su pequeña y patética cosa es algo peligroso cuando cuando se enteren. Me decepcionas, Cooney. ¿Qué tengo que hacer para irritarte? Oh, sí. Estoy irritado como el demonio. Y ahora todos van a sufrir las consecuencias que vienen. No sé qué le habrá estado echando Wales a la bebida, pero carajo que es buena. Espero que no te lo estés tomando todo personal. ¿Y qué es todo esto? ¿Tener a mi novia? ¿Las burlas? ¿Los insultos? ¿O la humillación en general? Relájate, Clooney. Eres un chico afortunado. Esa tábita es realmente explosiva. Sí, tú eres uno de los que la han explotado, ¿no? Ah, por favor, estoy tratando de poner paz aquí. ¿Quieres poner paz? Muy bien. Hay algo que quiero enseñarte. Es una cosa que traje cuando salí a la ciudad. Muy bien, vamos. ¿Cuál es el gran misterio? Déjame ver. Ahí está, en el fondo en aquellas sombras. Ahí adentro. Joder, no voy a entrar ahí vestido así. Estoy congelado. Será un minuto. Clooney, sé que esto no va a remover las cosas, pero lo siento. Tabita es genial y volverá arrastrándose hasta ti, te lo aseguro. Sí, ahí está. Pero, ¿qué carajo es eso? Todo tuyo, Neidan. Clooney, joder, no me dejes aquí. ¿Qué hay de malo, Jared? Pensé que te gustaría la fiesta. Tardo o temprano esos lunáticos de Stavenford llegarán aquí en busca de carne fresca. Es lo único, lo único que pienso, el único camino para entrar a la carretera que hay sobre el puente. Hay que volarlo. Es una bonita noche. Es extraño. Después de todo lo que ha pasado me siento bastante relajado, calmado. Ya no me siento como una marioneta. Me siento como un héroe. Buenas noches, Nathan. Hasta mañana. Parece que la fiesta terminó. Duermen bien, Wells. Bastardo, mañana al despertar vas a conocer lo que es el infierno. Vaya día, vaya jodido día. Nunca había estado tan cansado. Voy a dormir como un bebé. Mientras tanto, en la antigua carretera de Stavenford, la policía, Lorna, intenta ir a un sitio seguro donde haya comida y electricidad, pero hay que cruzar un puente. Eso dice ella, que los mantendrán lejos de los enfermos. Solo tienen que hacer una parada antes, en la casa de los abuelos. Le pide que deje las puertas y ventanas cerradas hasta que vuelva. Deja a la pequeña la patrulla y Lorna se aventura a la casa de sus padres. Sin embargo, al llegar, se da cuenta que todo esto se salió de control. Y así como en la película de Hannibal Lecter, ambos están en su propio festín homicida. Estoy teniendo un sueño genial. Supongo que podría llamarse una pesadilla, pero la estoy disfrutando de todas maneras. se trata de whales observando el horror que viene atragantado por... Bueno, ya sabrán. Por raro que parezca, me ha hecho tener una... una clase de sueño húmedo. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Espera, ¿solamente haces esto porque te sientes culpable? ¿No es así? Pensé que ya ni siquiera ibas a volver a mirarme. Tuviste que ver con Jared, con Wells, con Nancy. Y no es que te esté llamando... Bueno, algún adjetivo que no debería hacerlo, pero... Me dice que tengo que ver más allá del sexo. Que el arte transgresor busca traspasar los límites del tabú y la censura. Esas normas sobre el comportamiento están ahí para... Bueno, preservar el poder de las clases gobernantes, los políticos, curas, aristócratas... Ok, ya he perdido toda, toda, todo el líbido que tenía. Ella continúa, los sadomasoquistas, los haidistas, surrealistas, satánicos, Robert Klump, Chuck Fadding, fetichistas... Todos sabían que una vez que pasas los límites, puedes ver la luz, ¿no? Te pareces a Wells. Ella me responde que quiere que nos demos cuenta. Que solo lo haga. Y claro que ya lo hice. Pero, ¿qué carajo has hecho? Mira esto. ¿Por qué quemaste el puente y sé que no es todo? Pónganse la ropa. Parece que estamos temporal y literalmente aislados del resto del mundo. Clooney, te voy a hacer una serie de preguntas y tú me las vas a responder de manera rápida y sincera. De lo contrario, te arrojaré este río. ¿Volaste el puente? Sí. ¿Ese es mi auto? Sí. ¿Chocaste esa caravana? No, la conducía, Nathan. ¿Y dónde está Nathan? Estás sano y salvo. Te llevaré hasta él. Muy bien, todos esperan aquí. Desembucha, Clooney. Empieza a decirme a qué carajo estás jugando. Estoy haciendo lo que se me pidió. Me quedé muy, muy cabreado y reaccioné. Supongo que debería elogiarte por haberte revelado contra mí, pero me estás costando mucho dinero. Maldición, ¿dónde está? No veo a Nathan. Nathan está ahí adentro. ¿Pero qué de mo... Ese es Jared. Mataste a Jared. Ah, no, no vas a ir a ninguna parte. Mira lo que has hecho, jodido psicópata maldito. No fui yo. ¿Entonces quién? Lo siento, Gideon. No me voy a quedar a ver esto. ¿Quién es? Nathan, ¿qué te ha hecho, Clooney? Tu voz. Siempre pensé que era muy gilipollas y ahora ya veo que todo lo que dice no son más que tonterías. Soy libre y no necesito de ti. Siempre me tocan los locos. No uso esa parte del cerebro, ¿sabes? Tabita se acerca exaltada y me dice que qué hay ahí. No te gustaría verlo, créeme. Me dice que no soy idiota y que me quiten el medio. Sé lo que hago. Sin embargo, me empuja, me aparta de la puerta y se queda en shock después de ver qué es lo que está pasando. Lo tengo controlado, Tabita. No abras la puerta. Cierra la maldita puerta por lo que más quieras. Maldito desgraciado. desagradecido. ¿Te atreves a levantarme la mano? Pódrete, Nathan. Muy bien, pequeño insecto, tienes algunas explicaciones que darme.